Música Cuando fue el gran estallido ¿Dónde estamos ante la fe? ¿Dónde está el clavón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los egujeros negros? Es para el universo, es para un contexto ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la gracia? ¿Cuándo va a ir? ¿Dónde estamos más allá? ¿Dónde está el clavón? ¿Dónde estamos más allá? ¡Acompañalo! 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 Esta es ti Eso es eso La esencia Es la nada pero en la vida Somos alma, somos materia Somos solo un puerto del altar El día del carbono está en dos pies El día del pasado, el hombre Somos de donde venimos ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia Cuando matamos Si existe un pa' encañar En la nación ¿Quiénes somos de donde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia Cuando matamos ¿Quiénes somos de donde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia Cuando matamos ¿Quiénes somos de donde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos? Kiselle